Recuerda que también puedes ver toda nuestra producción original en nuestra página ingresando a www.nexpanama.com en vivo. Tengo conmigo al licenciado Ricardo Chávez. Él es abogado de este grupo de colonenses que protestaban ayer en el Ministerio Público por lo que se está haciendo a un grupo de ellos entre los cuales está Mr. Fox. Y han sido detenidos, hay una fiscal incluso detenida y dicen ellos que todavía no hay pruebas contundentes por qué los acusaron de pandillerismo. Bienvenidos, don Ricardo. Sí, buenos días, Fernando, y agradecido a ti por la oportunidad que abre esta vitrina, esta ventana para que hagamos algunas manifestaciones muy puntuales en relación a este tema. Mira, desde el día 27, ya mañana, dos meses, fueron detenidos una serie de colonenses, ¿verdad?, en un operativo de la Fiscalía contra el Crimen Organizado. Exacto. Los abogados que manejamos los expedientes, específicamente yo represento a la fiscal domicilio, a la licenciada Sheila Wharton y al licenciado Luis Salcedo, su hijo, un joven abogado, que fueron detenidos en estas pesquisas que han llevado, como consecuencia, aproximadamente 33 colonenses han sido detenidos. Definitivamente quienes, los abogados que estamos manejando este expediente, nos sentimos sumamente preocupados. Preocupados porque nosotros sentimos que no hay tranquilidad jurídica, no hay respeto jurídico en el tema del debido proceso. Si tú recordarás, en este medio y en otros medios, el fiscal contra el crimen organizado hizo señalamiento de que tenía pruebas contundentes contra estas personas, por lo cual había decretado su detención preventiva. Sin embargo, al analizar el expediente, al revisar el expediente, nosotros no encontramos ningún tipo de prueba contundente contra ninguno de los implicados, y mucho menos contra la licenciada Sheila Wharton, a la cual se le ha vinculado en este expediente. ¿Ella se encuentra separada del Ministerio Público? Se encuentra separada, obviamente. Pero es que, es decir, aquí no deben presentarse primero las pruebas antes de realizar las detenciones y no al revés. Desafortunadamente, esos son los temas que a nosotros nos preocupan, Fernando, porque la fiscalía tiene una serie de indicios producto de una serie de testigos protegidos. Cuando todos sabemos en este país... Que son puros alias, es lo que me dijeron a mí, que no hay un nombre... No hay ninguna vinculación seria. Es más, yo te soy honesto, como abogado, yo tengo dudas de la honorabilidad de esos testigos protegidos. Tengo dudas serias y razonables que me llevan a dudar de la misma honorabilidad de esos testigos protegidos. No hay coincidencia que la ley no solamente dice que un testigo debe hacer señalamiento, también la ley establece, Fernando, que debe haber coincidencia en modo, tiempo y lugar. Deben haber pruebas. Ellos hicieron señalamiento presuntamente contra la fiscal y otros detenidos en ese expediente. Sin embargo, no ha habido ninguna prueba contundente. ¿Solamente es basado en lo que diga? Basado en temas de testigos protegidos. El expediente está conformado por aproximadamente 10 testigos protegidos que empiezan a hacer señalamiento. Dicen... ¿Y coinciden entre ellos? No, no hay coincidencia. Inclusive hay contradicción entre ellos. Puede haber la coincidencia de que puedan decir y señalamiento como es lo que se dice en el barrio, es lo que se comenta. A mí me preocupa porque esto, más que nada, a mí me parece, más que nada, bochinche de barrio. Bochinche de barrio, supuestos, comentarios, rumores. Estamos hablando de una persona que en el último año investigó no menos de 83 homicidios. Una persona que obviamente debe haber acumulado enemigos. Claro. Una persona que es muy posible que se hayan confabulado en su contra tal vez personas que ella investigó. Han incluido a un joven abogado, hijo de ella. La vinculación mayor a esta joven y es la preocupación que ella nos manifiesta. Es que ella siente que hay niveles de persecución por haber nacido en barrios humildes de Colón, por haberse superado. Pero una persona que ha entendido que la superación que da el estudio permite lograr y llegar a donde llegó. No es que ella llegó porque era apellido de algo o familiar de alguien. Ella se ganó, expulsó en 14 años de servicio continuo en esa institución. Y hoy día es señalada, satanizada. El dedo inquisidor ni siquiera se le ha dado, yo creo que las oportunidades mínimas. ¿Verdad? Ni las dudas razonables. Cuando un fiscal establece que tiene pruebas contundentes y por eso decretan medidas de detención preventiva, ya tú estás juzgando. Claro. La carta magna es clara. Debe presumirse la inocencia en todo momento. A esta joven se le ha vilipendiado, se le ha bailado por los medios, se le ha satanizado. Y una persona bastante recta, según dicen sus propios compañeros y abogados que le conocen el pecado natural. Y ella está detenida acá en Panamá, en Colombia. Está detenida en Panamá. Recientemente fue trasladada al centro femenino, donde nosotros como abogados, el licenciado Edgar Ortiz y mi persona, hemos estado haciendo diligencia para que se le garantice su seguridad. Nosotros no tenemos seguridad de que ella va a tener garantías. Sin embargo, nosotros cumplimos con tratar de advertirle al fiscal y advertirle al sistema y advertirle a la directora del centro femenino. Ojo, esta muchacha está en peligro. Y es muy desafortunada, te soy honesto Fernando, muy desafortunada las declaraciones del señor fiscal. Mira, esas declaraciones de que él tenía pruebas contundentes de que la licenciada pasaba informaciones a grupos pandilleriles en Colón. Es peligroso, ¿ah? Quienes conocemos Colón, lo pequeño que es Colón, donde todos nos conocemos, gracias a Dios. Y la gente sabe lo honesta y lo trabajadora que es esta mujer, lo luchadora que es esta mujer. Pero imagínate que alguna persona con algún nivel de enfermedad mental pueda entender que estos señalamientos sean ciertos. Corre peligro ella, su hijo que está detenido en la Gran Goya y sus dos hijas que han quedado solas, ¿verdad? Producto de este abuso que se ha hecho. Vemos cómo la Fiscalía contra el Químico Organizado utilizó toda su fuerza, todos sus músculos contra esta persona. En horas de la madrugada, asaltaron su casa donde viven ella, sus dos hijas y su nieta. Cuatro mujeres, inclusive con armas, apuntando a las niñas menores de edad. Incluso se dio un disparo en la residencia de la licenciada. Y eso se ha puesto, por ejemplo, en la DRP para que... Ok, ok, ellos andan enmascarados, ellos andan y realmente, te soy honesto, Fernando, es bien desafortunado. Cuatro mujeres, inclusive la licenciada, en paños cómodos en su hogar, policías asaltando, tiraron al piso, abusaron prácticamente de su autoridad. Yo creo que sí, que una funcionaria, si lo que se buscaba era quitarla del puesto porque el trabajo que estaba realizando estaba incomodando, porque al parecer el trabajo que ella estaba realizando estaba incomodando, porque los medios cubrían hasta hace poco la gran cantidad de pesquisas que la licenciada estaba realizando en ganas de tratar de garantizar algunas cosas, inclusive temas de ella investigar homicidios. Hay señalamiento, inclusive, de los medios de que ella pasaba, ¿qué tipo de información puede pasar si ella solo investigaba homicidios? O sea, es delicado. Yo creo que... Yo soy abogado y yo reconozco algo, Fernando. El hecho de que a ti te investiguen no es señalador de que tú eres culpable o inocente, pero ojo, tú debes darle por lo menos alguna garantía a estas funcionarias y a estas otras personas, porque te voy a ser honesto. 3.000, 4.000 páginas, no hay ningún señalamiento que a mí, en los personales, y es el común de todos los abogados que allí trabajamos, que pueda señalar nada. Amén de los testigos protegidos que dicen mil cosas. Y sus señalamientos de los testigos protegidos son claros. Eso es lo que se dice en el barrio. Eso es lo que se cree. Eso es lo que la gente sabe. Sin nada concreto. Sin nada concreto. Y acuérdate, tú tienes un indicio, tú tienes testigo protegido. Perfecto. Ahora empieza a verificar. Espérate, esto, aquello, esto que dio el testigo, coincide. Tiene un carro, no tiene un carro, tiene un arma. El gran problema es que esos dos meses, ¿quién los paga? El gran problema, Fernando, es la desintegración que está viviendo la familia de la licenciada Sheila Wharton, del licenciado Luis Salcedo, del artista Mixtafo, y esos 33 coloneses, porque la verdad, la gran mayoría son trabajadores y la gran mayoría o son la principal o la única fuente de ingreso de sus hogares. Vemos madres desesperadas, hermanas desesperadas, ¿verdad? Porque no tienen cómo encontrar o cómo verificar o cómo poder saber cuándo acaba este karma o esto. Yo reconozco que hay situaciones que hay que investigar, pero qué raro llama la atención que se ha querido vincular a una funcionaria y en el expediente está, no ha sido ni siquiera llamada la atención por llegar tarde a su trabajo. Los señalamientos, básicamente, haber nacido en barrios populares como he nacido yo y muchos abogados y muchos profesionales de Colón, y hemos salido adelante. Y eso no te es óbvio, es que en el mejor momento de tu carrera tú decidas cambiarla, impotecarla para entrar en el mundo. Si nunca lo hiciste cuando es joven, ¿por qué vas a empezar ahora, cuando tienes el mejor momento? Y es latimoso que ni siquiera se le haya podido considerar, ¿verdad? Una medida cautelar distinta a la detención preventiva, a una funcionaria que le dio tanto amor a esa institución. Y estamos mandando un mensaje equivocado y malo, le estamos mandando un mensaje a aquellos funcionarios que hacen bien su trabajo. Cuidado, cuidado. Gente del mal vivir se puede confabular en tu contra para mañana cobrarte lo que tú estás haciendo por la sociedad. Cuidado, y eso no es sólo con los funcionarios, sino con los abogados también. Gracias, don Ricardo. Gracias a ti por tu tiempo.